Y escuchen esta historia, luego de salir desplazados por la violencia en el Caribe, una madre perdió todo contacto con su hijo que en ese entonces tenía ocho años. Treinta años después se reencontraron en Madrid, Cundinamarca, gracias al trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Defensoría del Pueblo. Pasaron treinta años para que este abrazo entre madre e hijo pudiera darse. Verónica en 1980 le perdió la pista a uno de sus hijos por cuenta de la violencia. Esa que en los años 80 ocasionó desplazamientos masivos, masacres y desapariciones, algunas de las que nunca se supo nada. Esa es la historia de Verónica y Jerónimo, madre de hijo. Él tan solo siendo un niño salió sin rumbo de la Costa Caribe huyéndole a la cruda violencia. Nunca más se volvieron a ver. Ella, con la fe inquebrantable de madre y con la corazonada que solo ellas pueden tener, conservó por décadas la esperanza de encontrarlo con vida. Digo, yo sí tengo fe que está bien. Y nunca perdí la fe, siempre doblada rodillas, oraba todas las noches. En 2007 la Defensoría del Pueblo ayudó a Verónica y activó la ruta de atención para víctimas del conflicto armado. Fueron largos años en las que no hubo muchas pistas, sin embargo, en 2019 la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas activó sus equipos territoriales. La regional Magdalena siempre apoyó a la familia que estuvo buscando, que no perdía la esperanza de encontrarle con vida a pesar de todos los tiempos que pasaron. Jerónimo fue ubicado en Madrid, Cundinamarca, en una base de datos de habitantes en condición de calle. Solo faltaba una prueba fehaciente del parentesco para que madre e hijo se volvieran a encontrar. Medicina Legal analizó las muestras tomadas a Verónica y Jerónimo y concluyó que eran familia. 30 años después, el momento llegó. Toda esta parte de los 30 y pico años que tengo de no estar con ella y con ellos, es un calma que vivió. Verónica por fin volvió a ver a su hijo, hoy un hombre de 52 años que vivió en la calle por muchos años. Su fe inquebrantable le hizo creer, por eso le envió un mensaje a quienes aún buscan a sus seres queridos. Fortaleza, ánimo, confianza, doblen rodillas, superen porque esto es un trabajo bien hecho. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas sigue en la búsqueda activa de las miles de personas que aún no están y son víctimas del conflicto armado colombiano.